Mi aldea Después de cruzar los mares Otra vez vuelvo a mirar Pensando en ti noche y día Al día de mis amores Mi esperanza renacía Se aliviaban mis dolores Pensando en ti, Marcelena Pensando en ti, bello cielo Era más dulce mi pena Y menor mi desconsuelo Siempre en mi aldea pensaba Siempre ambicióné volver Y este momento soñaba De otra vez mi aldea A ver No importa Que el voz fuerte vuelva viejo Se alegre El corazón salta en mi pecho No importa No importa Mi lucha por ganar el oro No importa No importa No importa No importa No importa No importa Lo que tuve que esperar Lo que importa Es que ya vuelvo No importa 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 No importa